El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Gobierno realiza visitas de revisión y control de precios, pesos y medidas en las estaciones de servicio de Villavicencio. Dentro del sistema de vigilancia y control que tenemos en el área de precios, pesos y medidas, llevamos dos semanas trabajando en los diferentes sectores de las estaciones de servicio, verificando los precios, verificando medidas, verificando calidad. Y ha sido un buen resultado teniendo en cuenta de que años anteriores lo hemos venido haciendo y que ellos han mejorado totalmente. Los errores son mínimos en el tema de los surtidores, es el tema de calibración, pero no ha habido ninguna sanción o un inicio de una investigación para ellos. Algunos que le tenemos que dar la oportunidad también para que le hagan el mantenimiento y el aseo a los tanques, pero básicamente es el tema que estamos trabajando, precios, pesos y medidas. El objetivo de estas visitas es verificar que los galones que están siendo despachados en los surtidores de las estaciones de servicio correspondan a la misma cantidad que está calibrada en el recipiente volumétrico más conocido como Serafín. El funcionario aseguró que las estaciones gasolineras que incumplieron deberán ponerse al día con la normatividad para poder seguir atendiendo al público. A su turno dijo que estas visitas se realizarán tres veces por semana en la ciudad.